área en particular, ¿qué sabes al respecto? Bueno, Daniel, en la mañana de hoy, bueno, en la tarde realmente de ayer, hemos presentado un pedido de informe, ¿no? El pedido de informe es realmente como la palabra lo dice, porque por ahí muchas veces se pide un pedido de informe y pareciera que hay algo mucho más profundo. Y siempre todo lo que conocemos es mediante los medios. Lo que hemos pedido un pedido de informe sobre los juegos Evita, su realización, porque recordemos que es una ley nacional. Y también el cambio del nombre de los juegos. Para contarte lo que he vivido en experiencia, primero he sido parte, he participado de muy niño uno de los juegos Evita, no logré llegar a Mar del Plata, pero lo que ha significado, más allá de nuestra gestión, en las gestiones anteriores, también lo que significa estos juegos para los jóvenes. Muchas comunidades, la única oportunidad de muchos jóvenes, la única oportunidad de vincularse con otros chicos de otras provincias, sobre todo conocer el mar y participar de un hábito tan saludable como los juegos Evita es a través de este programa nacional. Por eso nos parece sumamente importante. Estamos viviendo una ola en todo el país de inseguridad, sobre todo se debate también los rangos etarios en los cuales estamos viviendo la delincuencia. Estos son las instituciones y los programas que generan hábitos sumamente saludables. Entonces creo que a nuestro entender, bueno, la semana que viene vamos a ser prudentes, vamos a defender un gran programa que nació por un santiagueño, donde se visualizaba en los años 45, fue un gran hecho de salud y deporte, porque se vinculado a la toma también de cuántos jóvenes tenían poliomelitis en la República Argentina. Sí. Y ese programa nos ha permitido también desarrollar grandes atletas. Ha participado Maradona, pero también ha participado Juan Castro, que lo que generó es eh general de valores. Creo que en ese camino eh a nuestro entender era uno de los grandes programas, sigue siendo uno de los grandes programas y vamos a trabajar para que esa oportunidad y ese derecho que tienen los niños se pueda seguir realizando. ¿Qué le pasa a Siole? ¿Qué te has convertido a nieve? La frase. No, bueno, primero vamos a pedir información, ¿no? Creo que hay que ser prudentes, tenemos que ser una oposición responsable y está en los comentarios. Entonces creo que es responsable de nuestra parte pedir la información necesaria para que nosotros podamos desde nuestro lugar, como lo decía, como hemos tratado el nomenclador, como hemos tratado acciones que nos parece a nosotros, que el Estado debe estar presente para darle oportunidad a las personas con discapacidad, en este caso a los jóvenes, seguir generando acciones que nos permita dar las oportunidades. Sobre todo, como te lo decía Daniel, hay una situación donde cuando el Estado se corre, cuando hay políticas que excluyen a los jóvenes, empiezan a tomar otro camino. Y no digo que sea la totalidad de camino al deporte, pero es muy importante, como decía el padre Pepe, las tres C que se ve en el interior de nuestra provincia, que es la capilla, que es el colegio y es el club. Digo, es de las instituciones más formadoras y más allá de buscar un equilibrio fiscal que todos lo buscamos, creo que la recaudación del Estado también está en la seriedad de la distribución de los recursos. No hay un sector que no se vea repercutido. La provincia de San Juan está recibiendo menos recursos también y nuestro carácter de responsable como diputados nacionales estamos defendiendo para que lleguen mayores recursos y se puedan seguir generando sobre todo ese valor de futuro en la provincia y a través de las distintas acciones poder seguir evolucionando como país.